¿Qué es la micropigmentación? Bueno, hoy quería que me cuentes qué es la micropigmentación. Bueno, la verdad que la micropigmentación es el boom del momento en estos tiempos, ¿no es cierto? Es un tratamiento que realmente realza la belleza femenina o masculina y también todas las imperfecciones que pueda tener las cicatrices, las simetrías que uno tiene en el cuerpo para ponerlo en orden, ¿no es cierto? La micropigmentación son pigmentos que se deposita en la dermis de la piel. Se usa para varios tipos de tratamiento, como te dije. Hoy en día, lo que te quisiera hablar de algo novedoso, de lo último que hay en estos momentos, es el sistema microbladín. El sistema microbladín es un sistema para las cejas, que realmente le deja totalmente bien natural, porque es pelo a pelo. Antes se usaban las cejas compactas, es decir, venían todo pintadas, quedaban fijas. Y hoy en día, con el sistema microbladín es pelo a pelo y entonces queda súper natural. Es más natural. Sí, es requerida en todo el mundo. Bueno, eso realmente lo traje de España ahora y, por supuesto, en todo el mundo se está pidiendo. Y vengo de un congreso que lo hice ahí y tengo el orgullo de haber salido con un diploma de honor en ese congreso. Y, bueno, se necesita mucha práctica, mucha agilización y, bueno, para que quede realmente bonito, ¿no es cierto? Claro. ¿Y en qué partes del rostro, del cuerpo, se puede realizar este tipo de tratamiento? Bueno, es parecido, ¿no es cierto?, al tatuaje, pero es una micropigmentación. La diferencia que tiene es que se deposita nada más que en la dermis, es una capa menor que la profundidad, ¿no es cierto?, que lo que es un tatuaje. Ah, no alcanza, digamos. No alcanza, por eso realmente no dura para siempre. Se le dice maquillaje permanente, pero no es definitivo, no es para siempre. Bueno, pero gracias a eso también con el tiempo se va borrando. No quedan como el tatuaje, por ejemplo, ese aspecto degastado, feo, ¿no es cierto? Nada más que se va el pigmento y uno lo vuelve a realizar, ¿no es cierto? Y, bueno, ahí las personas por ahí quieren más ancha, más grande. También el cuerpo, el rostro también va teniendo sus diferencias con el paso del año, de los años, y entonces necesitamos cambiar el aspecto, ¿no es cierto?, el dibujo, el contorno. Sí, sí, sí. También los rasgos. Claro, porque... Y ahí también modas, ¿no es cierto? Ahora, por ejemplo, yo no sé si por las telenovelas orientales que están mirando en la TV, todas prefieren cejas anchas, ¿no es cierto? Se llama cejas hiperrealistas, hiperrealistas con 3D. Y yo también me dedico en mi academia, en mi estética, enseño. Como tengo más de 26 años de trayectoria en el tema, que ya estoy bastante ducha, ¿no es cierto?, sí, entonces trato de volcar todo mi conocimiento para las personas que necesitan saber. Así que me tienen a mí, cuando quieran. Yo realmente soy muy amplia, les enseño todo lo que realmente necesitan saber para que puedan salir, que tengan una salida laboral pronta, ¿no es cierto?, porque en estos días que necesitamos tener trabajo, bueno, para las personas que les gusta, que les gusta esta parte artística, porque realmente hay que tener mano para hacer, es una opción muy leal. Y con respecto a lo que sería el tratamiento en sí, la persona, o sea, la mujer va, ¿y cuánto es lo que dura en realizarse el trabajo? Es una hora, una hora y ya están afuera. Por ejemplo, las cejas y los labios no se hinchan mucho, es apenas. Yo siempre les digo que después de la realización pueden hacer la actividad, es decir, pueden ir al supermercado, pueden ir inclusive a su trabajo nuevamente, nada más que, bueno, se están un poquito así, un poquito más hinchadito de lo normal, ¿no es cierto? Y lo que sí, el párpado es lo que más un poquito se hincha, se inflama, se inflama, tiene una inflamación y eso también depende de cada persona. Por ejemplo, las personas me dicen, ¿y se me va a hinchar? Bueno, yo les digo, mira, cada persona reacciona distinto. Lo que sí te digo es que se hincha un poquito. Por ahí puede dematizar el párpado, puede dematizar un poco, pero bueno, con manzanilla, con productos naturales, eso se deshincha. ¿Y tiene dolor? Mira, no, cero de dolor. Cero de dolor. Le quiero comentar a todos que es cero de dolor, porque yo anestesio, le pongo una crema anestésica y realmente muy recomendable, también traída de Europa, una anestesia que uso, que las personas que se van todo con miedo, primeramente dicen, ay, me va a doler, qué sé yo, y después están tensas, y después se dan cuenta y dicen, ay, pero es todo esto, sí, es todo esto. Bueno, están contentas, chochas están. Y bueno, y se puede volver a hacerse las veces que quieras, ¿no es cierto? Por ejemplo, pasó un año y quiere el color rosa, o otro, cambiar el color, y bueno, lo pueden hacer tranquilamente. Se pueden. Sí. La verdad que es una opción muy práctica, porque más nuestro clima, nosotros que estamos en un clima tropical, entonces a veces que la piel está sudorosa, bueno, esto, te olvidás del tema, además el párpado, lo tenés siempre bien prolijo. Sí, para la gente que hace deporte. Todo, todo, para quien hace natación, es muy práctico. Y también le digo para las personas, tanto para la gente joven, la gente joven porque hace deporte, ¿no es cierto? Porque hace deporte, porque tiene una actividad muy, más agitada, entonces están las 24 horas prolijas. Y para las personas grandes, a veces no pueden ver bien, ya tienen que usar anteojos, además también la parte facial pierde su, el molde, ¿no es cierto?, pierde la longevidad que tiene, la piel, ¿no es cierto?, empieza a ser más longeva. Entonces, también es una comodidad para tener más, más prenderosa. Siempre bien. Sí, sí, sí. Y, o sea, ¿cuánto dura cuando se realiza esto? ¿Cuánto tiempo dura? Y una hora. No, del tiempo de que queda, digamos, la pintura permanente. Y mira, lo hago en ese día y entre las semanas, se tiene que utilizar una crema, un guento, que se pone en una semana, que es un cuidado, que es la vaselina, la vaselina clásica. Bueno, eso yo, es mi, es lo que siempre le digo, porque tiene que mantener húmeda, porque forma como una cascarita. Ah, parecido como pasa con el tatuaje. Claro, forma como una cascarita y esa cascarita hay que alimentarlo con una buena humectación para que realmente el pigmento fije en la piel. Una vez que está fijado en la piel, ya, bueno, está todo ok. Pero si hay personas que no se cuidan o no quieren ponerse la vaselina, no quieren estar un poco brillosas, bueno, después tienen eso, eso es un encuentro indeseado, ¿no es cierto?, que dice, ay, se me cayó todo, bueno, eso es porque no se pusieron. ¿Y los cuidados entonces también ponerse protector solar? Protector solar no, no lleva porque, es decir, mientras que esté en el tratamiento de una semana en espera, de que realmente se fije el color, hay que usar nada más que vaselina. Nada más. Vaselina y yo le receto otro producto que tiene antibióticos para el primer día, pero después vaselina por 15 días que tiene que usar. El tatuaje en sí, todo lo que es pigmento, ¿no es cierto?, que se pone en la piel, siempre hay que usar la vaselina, le comento, porque realmente la vaselina realza el color, lo humecta. Entonces yo le digo, a la noche siempre, si se pueden poner un poquitito, hay que poner para dormir, para realzar, para que no se reseque el lugar, ¿no es cierto?, porque la piel, bueno, la piel está noble, ¿no es cierto?, que se vuelve a reproducir constantemente, pero se regenera constantemente. Entonces hay que ayudarles a regeneración, a que esté humectada. ¿Y qué personas están contraindicadas para hacerse este tratamiento? ¿Hay algunas que no puedan hacerlo? Sí, mira, hay personas, por ejemplo, yo diría cero, el cero por ciento, porque hay personas inclusive que vienen con las personas alérgicas, que serían más o menor, o que más cuidados hay que tener, o que tienen rosacea en la piel, me vienen, me consultan, y bueno, hay que tener nada más que para esas personas, hay que tener un poco más cuidado al tratamiento, al hacer el... Hay que hacer una prueba, digamos. Sí, yo nunca, la verdad, que hice pruebas. ¿Hay que pruebas? No, 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 porque siempre, al comenzar al hacer, siempre comienzo tan, tan leve, que ya noto la piel, si reacciona, no reacciona, entonces, bueno, entonces, dale la marcha cuando realmente la piel está todo bien. Con respecto a los hombres, que sufren de calvicio, que empiezan a tener algunos blancos, ¿también se realiza este tratamiento? Sí, se puede realizar, se hace como un camuflac, ¿no es cierto? Sí. Y la verdad que queda bastante prolijo y lindo, nada más que a veces son áreas bastante extensivas, porque hay personas que bastante calva, y entonces se comienza desde la oreja para el centro, y queda perfectamente, queda muy prolijo, pareciera realmente que son naturales, y bueno, tengo fotos, ahora después van a apreciar las fotos. Vamos a estar viendo, sí, sí, y también, bueno, las mujeres que sufrieron algún problema, puede ser cáncer de mama, o que necesitan, que le quedó desparejo por ahí, lo que es la oriola mamaria, ¿eso también se puede realizar el tratamiento como para, visualmente, que quede estético? Sí, la verdad que yo siempre digo que esas son mis mejores pacientes, mis agradecidas pacientes, porque una persona que ha sufrido cáncer de mama, siempre está como, tiene un complejo, una autoestima bajo, ¿no es cierto? Y después que le realizo el tratamiento de las areolas mamarias, queda perfectamente, siempre hay que, por ahí a veces una sola, a veces son las dos, y quedan perfectos, esos son tratamientos paramédicos, y hay que animarse, porque realmente quedan como naturales, perfectamente. O sea, que también para, y lo que es cicatrices, también se puede simular. Sí, cicatrices, claro, también en las personas que se han operado de las mamas, ¿no es cierto? Que quedan, el contorno de la areola mamaria, que quedan, entonces ahí se camuflea toda esa partecita, y queda perfectamente, se hacen pequeños punteados. También les quiero comentar, para las personas de los hombres que se hacen, es el punteado de los párpados. A veces tienen ojos muy expresivos, muy blancos, expresivos, entonces se le hacen pequeños punteados, entre pelo y pelo, y queda perfectamente disimulado. Queda muy bonito, sí, queda muy bueno. Así que bueno, me encantó entonces, todas las mujeres interesadas. Bueno, cuando quieran, cuando quieras saber sobre más de hervopigmentación, sobre peeling, también ahora se viene el tiempo de peeling, así que también estamos con todo.